La historia del Monumento del Cristo Rey y del Cerro Los Cristales ha estado siempre muy ligada a la comunidad. Han sido ellos, los moradores de la zona, quienes han sacado adelante tanto el proyecto de construcción como de mantenimiento. Esto estaba muy abandonado, descuidado, era absolutamente solitario y muy inseguro. Entonces decidimos, bueno, hacíamos reflexiones de qué hacer y cómo hacerlo, sobre todo. Es ahí donde deciden unirse y empiezan a trabajar por la recuperación del entorno hasta hacerlo atractivo, logrando un CAI de policía, baños, juegos infantiles y otros beneficios. Ya nadie se preocupaba por sembrar un árbol, entonces logramos hacer varios proyectos de reforestación. Tenemos el CAI de policía que, pues más que bien, realmente tenemos ya seguridad. Antiguamente no teníamos ni siquiera carretera para ir al cerro, también eso es algo que nosotros logramos con la comunidad. Los vendedores también. Todo esto fue atrayendo más y más turistas y visitantes. Entonces surgió la idea de celebrar el cumpleaños del Cristo Rey en medio de una feria artesanal, cultural y gastronómica. Al último domingo del mes de octubre y hacemos una gran fiesta para todos los caleños, de tipo gratuito pero muy amable, donde nunca se ha presentado un menor accidente, ningún problema y es una forma de decirle a la gente, venga, que esto es suyo. Hoy esta comunidad sueña con un gran proyecto de transformación que le dé un aspecto más futurista al Cristo Rey. Es un sueño de nosotros, pero es un sueño, un sueño que ha sido compartido con la comunidad. Tiene un gran restaurante, donde está hoy día la tiendita, es un restaurante en puro cristal, para hacerle honor al nombre del cerro, que se llama realmente Cerro de los Cristales. Tiene una pequeña iglesia del lado de atrás del Cristo, donde iba a hacer una capilla museo, para tener toda la historia. De esta parte donde estamos, una cafetería, una cafetería donde la gente pudiera ir a unos nichos, para que la gente pudiera comprar algunos recordatorios y demás. También tenía mucho manejo de pisos y muchos jardines. Hoy el proyecto constructivo y arquitectónico espera ser adoptado por la administración municipal, y aunque hasta ahora no ha sido tenido en cuenta, espera calar en los corazones de los caleños consolidando a Cristo Rey como el epicentro turístico más importante de Cali. Ante la necesidad de encontrarle compañía al gato del maestro Hernando Tejada, quien según sus más allegados se caracterizó por ser un enamorado de las mujeres, se dio inicio a la aventura de elaborar una gata con un diseño especial que lo acompañaría por el resto de su existencia. Sabiendo de antemano que el gato del río es quizá el monumento más querido de los caleños, y hecho por Tejadita, que era conocido porque le gustaban las mujeres, porque era muy querido por las mujeres, por las artistas, que era como enamoradizo, Tejadita era el gato, y dijimos, ¿por qué no buscarle novia al gato? Fue entonces que la Cámara de Comercio de Cali invitó a varios artistas plásticos para que en una gata elaborada por el sobrino de Tejada, se plasmara el diseño de la felina que los caleños escogerían como ganadora. Con la idea también de rendirle un homenaje a Tejadita, un homenaje a este gran artista vallecaucano, y escogimos a aquellos artistas de mucha trayectoria, vallecaucanos, que tuvieron reconocimiento nacional e internacional, y de ahí surge esa primera etapa. Para sorpresa de la ciudad, Fogosa, la gata ganadora obtendría en ese entonces más votos que los del mismo alcalde electo de la época. Fue tanta la acogida de los caleños que tras muchos pedidos, todas las gatas participantes se quedaron haciéndole compañía al gato. Las gatas le llegaron al corazón de los caleños de una manera impresionante, la gente votó masivamente, me acuerdo mucho que en ese momento la gata ganadora, las gatas tuvieron 200 mil votos, mucho más que en esa época que estábamos eligiendo alcalde de Cali. Los niños de la ciudad también participaron, y la gata siete vidas del pequeño Melqui David Borrero Mejía sería la elegida. La obra ganó porque tenía un fondo conceptual muy importante, era que él quería llamar la atención sobre el maltrato animal. Entonces la gata le ha pasado de todo, le faltó un ojo, tiene la patica quebrada, tiene diferentes heridas en el cuerpo, entonces quería también dar ese mensaje, además de que la creencia o la leyenda de que los gatos tienen siete vidas. Desde entonces el paseo de las gatas es uno de los lugares predilectos por los turistas, con ellos han llegado otras gatas que coquetas y bellas acompañan al imponente gato de tejada. Rendirle homenaje al maestro Hernando Tejada, quien le enseñó sus primeros trazos siendo aún un niño, es la satisfacción más grande del reconocido artista plástico Pedro Alcántara. Para él fue un orgullo haber sido elegido como uno de los artistas que diseñara una de las gatas que enamorarían al gato de tejada. Yo era un niño de seis años, Hernando Tejada o Tejadita como le llamamos muy cariñosamente, fue mi primer maestro de pintura y yo fui su primer niño alumno, entonces tengo ese magnífico recuerdo de quien me inició en la pintura. Su gata inspirada en el culto a los ancestros hace referencia a ese respeto y admiración que siempre tuvo por su mentor y maestro. Le llamo gata ceremonial precisamente por eso, porque la considero como una especie de ceremonia, homenaje a nuestros antepasados, artistas precolombinos que fueron capaces de sintetizar en su dibujo y en su diseño estos pequeños animalitos que circundan a mi gata. Quien también se siente orgulloso de haber sido partícipe del Paseo de las Gatas es Emilio Hernández, el reconocido artista que con su gata cálida quiso rendirle homenaje a la belleza imponente de la mujer caleña. Que sea una gata como las mujeres de nuestra tierra, emprendedora, luchadora, y querían una gata que defendiera al pueblo, entonces por eso ella tiene una especie de antifaz y tiene los colores de la campaña y es una gata que es como una guerrera, que es como una superhéroe. Según Emilio, desde su participación en las obras de las Gatas de Tejada su vida se transformó. Hoy es uno de los más reconocidos artistas del país. Un día estaba yo en Barú, en Cartagena, y se acercan unos turistas de Costa Rica, creo que hoy nos pusimos a hablar, ¿de dónde es usted? Dije, de Cali. Ay, nosotros venimos de Cali. Y lo que más nos gustó de Cali fueron las gatas. Venga, le muestro la gata que más me gustó y me muestra la mía. Y yo le dije, no puedo creer, qué honor tan grande el que me hace usted que la haya escogido sin saber. Y me dijo, ¿por qué? Dije, porque esa gata la hice yo. Como ellos, otros artistas de la talla de Omar Rayo, Diego Pombo y Cecilia Coronel participaron en la construcción del Paseo de las Gatas, uno de los íconos de Cali referentes del arte al aire libre. Reportajes a nuestra historia El barrio El Peñón enamora. Eso dice Marcelo Cárcamo, un italiano que llegó a Colombia hace poco más de 30 años con ganas de impulsar una marca de ropa y quedó hechizado con la belleza de sus calles y formas que lo hacían sentirse como en casa. Tenía a mi abuela en San Antonio y dije, me quedo con mi abuela unos meses antes de regresarme a Italia. Nunca más me regresé. Tres americanos y un espresso. Luego de un año, Marcelo acudió a sus dotes culinarios y herencia panadera y montó en un pequeño local cerca a la entrada del barrio una venta de pan. Treinta años después, el pan del italiano, como es conocido su negocio, vende, según sus comensales, las mejores recetas del sector. Yo allí empecé a experimentar las recetas con un panadero, con un muchacho caleno. Y la panadería empezó en el 91 y no ha parado. Para Marcelo, el Peñón y su magia lo son todo en su vida. Para mí, el barrio del Peñón es mi casa, mi negocio, es todo. Treinta años aquí quiere decir ser del Peñón. Mi mamá vive en un apartamento y toda mi vida, toda mi vida laboral prácticamente la he desarrollado acá. Hoy, este italiano es adorado y respetado en el Peñón. Ese barrio con tintes europeos que logró envolverlo y cautivarlo, sacando de él su mejor receta, el amor por Cali y el Peñón. El Peñón es uno de esos barrios más europeos que se puede encontrar. Marcelo y su panadería seguirán creciendo a la par del barrio. El Peñón, asegura, fue su punto de partida y espera retribuir con buena sazón todo lo que en él encontró. En los más de 480 años de historia, la Plaza de Caicedo o Plaza Mayor, como se conocía anteriormente, ha sufrido muchos cambios. A su alrededor se han levantado edificaciones de arquitectura republicana. Esos edificios como la Catedral y el Palacio Episcopal y el de Justicia son la arquitectura que se ha llamado en Colombia republicana porque realmente son modernos historicistas, totalmente modernos. Con el pasar de los años, otras edificaciones han crecido a su alrededor. La arquitectura francesa predomina en estas estructuras. En los años 30 crecieron obras bellísimas de arquitectura maravillosa del señor Jauler, que venía de Barranquilla, arquitecto, y construyeron el Palacio Nacional, que es una belleza de obra y lo mismo que el edificio del Hotel Europa, que en ese momento era lotero. Después vino las construcciones de la Casa Episcopal. Después vinieron modernidades como el edificio de Colseguros. Los embates de la naturaleza también han propiciado cambios estructurales en la arquitectura que la rodea. La de mayor transformación ha sido la Catedral de San Pedro Apóstol, construida en 1574 y reconstruida dos veces luego de dos terremotos. En dos oportunidades cayó completamente hasta tener la que hoy allí está. La última derrumbe fue en 1925 con un gran terremoto que hubo en la ciudad de Cali. Lo que sí no cambian son sus 127 palmeras que se erigen en lo más alto. Ellas constituyen un oasis en el gris del asfalto de la ciudad. A un costado de la plaza, dos pilas de agua construidas luego de una remodelación se mantienen a flote a pesar de los años. La plaza inicialmente era completamente un piso de tierra y más adelante en algún momento eso fue cuando el parque que se puso el agua, las fuentes. Hoy la plaza es el sitio de reunión y paso obligado de quienes frecuentan el centro de la ciudad. Ya nadie vive a su alrededor, lo que desencadenó en abandono e inseguridad en las noches caleñas. Este es el más auténtico de la ciudad. Cali es esto que está aquí y es una maravilla de actividad, de gente. Esto es la ciudad. Nosotros somos cerca de tres millones de habitantes de la Cali y de verdad no la del censo mentiroso. Y aquí está todo el mundo, repito, menos la gente de clases altas que no pasa por aquí porque tiene prejuicios contra el centro de la ciudad, por eso lo abandonaron. En nuestro siguiente informe detallaremos la dinámica social, cultural y económica alrededor de la plaza más importante de Cali. Sebastián de Belalcázar, además de ser el patrono de Cali, se ha convertido en el estandarte de un grupo de vendedores ambulantes que a diario derivan su sustento de los cientos de visitantes que llegan a conocer un poco más de la historia de la ciudad. Es el caso de Diana Bedoya, una mujer artesana quien desde hace más de seis años vende souvenirs de Cali. Con ellos ha logrado sacar adelante a sus tres hijos. Con eso es el sustento de mi casa, de mi familia. Tengo tres hijos, ya dos adolescentes que ya están para graduarse, una niña que ya empezó también el bachillerato y pues ahí vamos, bien. Gracias a Dios viven bien, ahí están. Sin embargo, no siempre las ventas son lo esperado. A pesar de que este sitio es paso obligado de los turistas, los visitantes llegan por temporadas. Hay temporadas muy buenas, las temporadas altas, enero, así. Hay temporadas muy bajas como febrero y marzo, que son los meses en los que estamos. Pero pues siempre lugares concurridos, siempre viene mucho turista en todo el año, todo el tiempo siempre está viniendo turismo. Pero Diana, como buena caleña, se la rebusca y no solo se dedica a vender las artesanías representativas de Cali. Su experiencia y las ganas de salir adelante le han dado para volverse fotógrafa y hasta guía turística. Se le hace una reseña histórica a los turistas, si la requieren, se les toma una foto. Aquí hay una foto muy bonita que quedan tocando el dedo a la estatua y pues es como el icono ahorita de la estatua, todo el mundo se la quiere tomar. Y la gente ya viene preguntando por esa foto. Actualmente Diana lidera la Asociación de Vendedores Ambulantes de Sebastián de Belalcázar y como él, apuntan hacia un objetivo en común, mantener el entorno en óptimas condiciones para atraer más y más visitantes. Hemos venido realizando una labor social por el parque, por decirlo así. Somos encargados de hacer labores de aseo una o dos veces al mes, según requiera el lugar que tan limpio esté. Una vez al año se pintan todas las paredes. Y así el monumento al patrono de Cali se va constituyendo en uno de los espacios más importantes de la ciudad. Próximamente se quiere tener aquí un espacio dedicado al ecoturismo con avistamiento de aves y especies únicas de la sucursal del cielo. Construida hacia el año 1537, la Torre del Reloj se convirtió en el punto de referencia de la época. Era el edificio más alto en el sur del Virreinato. El Reloj de fabricación inglesa cuenta con una inusual particularidad. Su número cuatro aparentemente no está bien escrito en romanos. Eso tiene diversas historias. Se dice que en 1814 Antonio Nariño utilizó los pesos de plomo que hacían funcionar el reloj para hacer balas durante la campaña libertadora. Teoría que no ha sido comprobada científicamente, pero que sería una explicación del no funcionamiento del mismo. Se dice que hace cuando Popayán cumplió más o menos 450 años intentaron arreglarlo, pero el dinero desapareció desapareció y no pudieron arreglarlo. Entonces hay esas dos hipótesis de por qué el reloj no funciona. Imponente. Junto a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Torre del Reloj seguirá siendo un referente turístico y fue la infraestructura que menos sufrió en el terremoto de 1983. Asocaña ayudó a reforzar la estructura que actualmente conocemos. Reportajes a Nuestra Historia Construida hacia el año 1537, la Torre del Reloj aún se mantiene erguida en una de las esquinas del Parque Caldas. Junto a la Catedral de Popayán ha visto pasar la historia de una de las ciudades más importantes del Virreinato. Como lo podemos ver, la Torre del Reloj ha tenido reconstrucciones como en su fachada, pero mantiene, si la miramos de cerca, tiene una pared donde está el nombre del arquitecto que es Fraisero Finn Barbeti. En el año 1983 fue una de las estructuras que menos sufrió tras el remesón que dejó muertos, heridos y destrucción. Con la ayuda de varias organizaciones como Asocaña, su estructura fue reforzada. Es uno de los mejores, de los centros históricos mejores preservados de Sudamérica. Entonces, eso se nota en la arquitectura y en lo que vemos cuando la recorremos. Entonces, los turistas, la imagen que se llevan es de que es una ciudad muy tranquila, muy bella arquitectónicamente. Bautizada por el poeta Guillermo Valencia como la nariz de Popayán, promete seguir siendo uno de los monumentos más sobresalientes en el patrimonio arquitectónico de la Ciudad Blanca. Reportajes a nuestra historia. Construida desde 1920 en el centro de la ciudad, cuando San Izequiel Moreno fue obispo la Catedral de Pasto tiene un solo significado hoy para sacerdotes y creyentes de la región católica en el suroccidente del país. La Catedral tiene un significado especial entre las iglesias de una diócesis. Es la iglesia o el templo del obispo y por tanto es como el signo de unidad de la iglesia. En su trasegar, la Catedral de Pasto estuvo cerrada por más de un año y ocho meses cuando fue sometida a una intervención. En la Catedral el 12 de marzo del 2012 para la intervención de la bóveda central de la Catedral. La reparación duró año ocho meses. Estuvo cerrada la Catedral. Hoy, este imponente templo para los pastuzos está lleno de muchos recuerdos. Muchos recuerdos porque aquí me confesó la primera vez el Padre Concha que era el que regía acá en la Catedral las confesiones a los colegios y a las escuelas. Pero aquí de niño me acuerdo yo estudié aquí en las franciscanas las ceremonias se hacían aquí en el seminario mayor y el obispo era Emilio Bottero González. Es la iglesia principal de la ciudad de Pasto. ¿Por qué? Pues no sé ahora pero antes aquí nomás nos confirmaban. En su retablo principal está la imagen de Jesús sacramentado mientras que en uno de los costados aún permanece intacta la pintura de uno de los más grandes paisajistas de América Latina Rafael Troya. Reportajes en nuestra historia La Catedral San Francisco de Asís en Quibdó marca el ícono de una tradición que en Semana Santa se vuelve más que religiosa. De un culto digno para Dios en una iglesia con rostro propio que la iglesia indígena mestiza y negra. ¿Y por qué no volver al pasado? Su estructura aquí permanece esa que en los años 60 se mantuvo cuando un voraz incendio acabó con gran parte de Quibdó. Es más en el incendio sacaron a San Francisco en su fe estaba dentro de la iglesia y dice que cuando la llama Francisco salió la llama bajaron. Devotos hasta de todas las religiones llegan a este lugar una oración para pedirle el altísimo y como dice Nuria Murillo hasta para los milagritos. Soy muy devota desde los ocho años estoy dentro de la iglesia católica llegué aquí a la catedral empecé con la hermana María Teresa me enseñó a cantar a los dos años me buscó para que fuera lectora de la hermana María Teresa y ya he ido colaborando en la catedral. San Francisco de Asís es el patrono de los quibdoseños su imagen siempre está en la catedral quizá como un símbolo de admiración también en Semana Santa. Porque es la opción de si Francisco es nuestro patrono no solamente hay una equivocación Francisco no solamente es el patrono de Quibdose es el patrono de la diócesis todo el territorio de la diócesis está bajo el cuidado de Jesucristo. Una iglesia que ha sido hasta testiga de los paros para pedir por la atención del Estado. Claro la iglesia es testimonio la iglesia se hace mártir con el pueblo porque la iglesia está cimentada bajo la sangre de los mártires y la iglesia siempre ha estado al lado de los pobres la iglesia católica nunca puede estar nunca ha estado acomodada a los poderosos. Semana Santa de regocijo en una catedral hecha monumento para no dejar de visitar en esta semana mayor.